El gobernador del estado Roberto Borja Angulo invitó a la población en general a que asistan el próximo 4 o 5 de febrero al aeródromo capitán Eduardo Toledo Parra, donde se efectuará el show aéreo. La primera autoridad de la entidad expresó que es un maravilloso evento que promocionará a la isla, además que podrán convivir en familia. Le he dicho al ingeniero Toledo y le he dicho a la gente de Cozumel, sin lugar a dudas es una experiencia maravillosa para promocionar Cozumel, yo invito a la ciudadanía que estén presentes el próximo domingo allá, 5 de febrero, una experiencia maravillosa, entrada libre a la ciudadanía, como lo ha dicho el propio Capi Eduardo Toledo, y además espera una afluencia por lo menos entre 8 mil a 10 mil personas que podrían estar allá. Muchas felicidades por esta iniciativa al capitán Toledo. Ahí estaremos buscando los horarios, como es aniversario de la constitución, ver en qué momento podemos participar ahí. En el mismo sentido, el presidente municipal, Aurelio Joaquín González, habló al respecto. Bueno, decirles que Cozumel está súper comprometido con este aeroshow, quiero decirles además y felicitar públicamente, amigo, el ingeniero Toledo, porque además viene la convención de la FEMFA, no solo es el aeroshow, viene la asociación de pilotos dueños de aviones a Cozumel. Aquí los tendremos disfrutando del carnaval además, tendremos el aeroshow, todo el apoyo del gobierno municipal, y felicito ampliamente al ingeniero Toledo por eventos como este, y obviamente a Canal 10 por darle difusión. El diputado local, Freddy Marrufo Martín, felicitó al capitán Eduardo Toledo Parra por este tipo de eventos. Bueno, yo creo que este es un evento muy acertado que realiza el capitán Toledo, lo viene realizando año con año. Yo he tenido la oportunidad de participar y estar presente en estos eventos. El próximo fin de semana, sin lugar a dudas, ahí estaremos. Y bueno, pues enhorabuena por este tipo de eventos que logran dar un atractivo más a nuestra isla, y evidentemente fomentar el turismo en el nivel local, en el nivel nacional e inclusive internacional, porque hay algunas gentes que vienen de otras partes del país a participar en este evento. Provisión Jorge Q, Imágenes, Claudio Navarrete. Gracias por ver el video.